Bienvenido comandante Vamos Están atacando a nuestros aliados 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 Están atacando a nuestros aliados. 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 Están atacando a nuestras vidas. ¡Suscríbete! 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 Mejora con plegada. Mejora completada. ¿Lista para darme el piro? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. ¿Dónde está? Están atacando a nuestros aliados. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están atacando a nuestros aliados. Mejora comple... Están atacando a nuestros aliados. 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 Nos vendría bien un poco de ayuda. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejora completada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis refuerzos? ¡Satisfactorios! ¡Gracias! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¿Quéarchigo híde por el rato? ¿Qué rato ha 밥 al rato? ¡Bien! Yeah! ¡Que rato! Están atacando a nuestros aliados Mejora contra ti Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Debemos luchar mientras nos queda fuerza Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Mejora completada Están atacando a nuestros aliados 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 ¿Dónde están mis refuerzos? Están atacando a nuestros aliados. Ahí está para empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! 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 Están atacando nuestros aliados Mejora completada Investigación completada Están atacando a nuestros aliados. 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 ¿Dónde están mis refuerzos? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestro aliado. Están atacando a nuestro aliado. ¡Gracias! 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 Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡Gracias! Están atacando a nuestros aliados. ¡Gracias! 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 Están atacando a nuestros aliados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!